La fuente del sol La llamaban la fuente del sol Manantial sagrado de incalculable poder Saturaba cada fibra de nuestro ser Bajo la caridad de su brillo prosperábamos Hasta que la sombra de la muerte cayó sobre nosotros La fuente del sol Solo tras la destrucción de la fuente del sol nos dimos cuenta de lo mucho que dependíamos de su magia ¿De cuánto necesitábamos alimentarnos? Sumidos en la devastación Di a mi gente el nombre de Sintorri Elfos de sangre La gente acudió a mí en busca de respuestas Les prometí una cura Curiosamente Encontramos la salvación en manos del demonio Illidan Illidan nos ofreció nuevas fuentes de poder al cargo Así que me uní a él entre Allende Y me prometí volver algún día para guiar a mi pueblo hacia la gloria Pero Illidan no tuvo en cuenta todos los detalles Me impacenté En secreto Comencé a reunir todas las energías posibles Durante un breve instante pude saborear El poder verdadero Antes de que me lo arrebataran Pero no todo está perdido La esencia de la fuente del sol perduró Oculta por aquellos que buscaban protegerla Ahora he regresado sabiendo que es necesario hacer sacrificios Para poder reclamar lo que nos pertenece por nuestro linaje He forjado una nueva alianza Pronto los benditos rayos de la fuente del sol brillarán de nuevo Y traerán a este mundo A aquel que nos liberará a todos